¡Ojito, amigos! Vamos con un nuevo episodio, ya el 11 de este Fórmula 1 2021 que tanto os está gustando. Vamos a ver qué nos depara hoy porque la cosa está muy, pero que muy tensa. Así que, amigos, vamos con el videazo de hoy. Aunque quedan varias vueltas, pero parece que Aston Martin está en una posición ventajosa, ya que sus dos pilotos están en la zona de puntos. Kasper Ackerman sigue forzándose, pero su compañero Edel Jackson cada vez le está ganando más terreno. Champions de Canadá. Cuidado, amigos, cuidado. Que le vas a ceder el paso, por favor. Aún está lejos. Venga, Kasper. ¡Ojo, eh! ¡Salseo! Kasper, no lo hagas. No va más rápido. Es una orden del equipo. Kasper, ¿me recibes? No va más rápido. Bueno, dejamos que me adelante, sin problema. ¿Qué te parece así? ¿Te parece bien? Va a tener de resa ahora. Se acerca, se acerca, pero le da tiempo. ¡Vamos! Multi-21, ¿eh? Multi-21, me suena esto, ¿eh? Me suena esto, ¿eh? Pues Aston Jackson sacamos de repente 2,5, ¿eh? Está todo pegado, pero se ha descolgado ahora en el tramo final. Vamos a entrar en la última vuelta ahora. Última vuelta. Le sacamos 3 segundos y medio. Ahí ven. Y ahí estamos. Quedamos por delante de Aiden Jackson. Cumplimos el objetivo. Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. A ver qué cinemática sale ahora, porque esto... Esto va a traer cola, ¿eh? Que ya pasó con Mark Webber y Sebastián Vettel. Que hay entre los dos pilotos. Precisamente en Red Bull. El Multi-21. Los pilotos más van a desperdiciar. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull. Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera. Cómo cambia el panorama, ¿eh? Ya el propio juego ya te dice que aquí Verstappen va a ganar siempre. Cuando antes lo típico era siempre Botas y Hamilton en el podio. Curioso. ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Déjame. No. Haz el favor de hablar conmigo. ¡Nárgate! ¿Por qué te comportas así? ¿Ahora soy el problema? No me dejas pasar. Ni siquiera me hablas. ¿Quieres respeto? Pues respeta. Así funciona. Deberías respetarme tú a mí. Primero tienes que ganártelo. ¿Y cómo lo consigo? Soy todo oídos. Mantén las distancias en la pista. ¿A ti qué te pasa? Solo intento ganar. ¿Y eso te hace especial? Casper, eres insoportable. Estoy bien. Bueno. No tendrás que aguantarme mucho más. ¿Y eso qué quiere decir? Estoy harto de todo esto. Se acabó. ¿Que qué? Me retiro. Espera. ¿Qué? ¡Casper! ¡Casper! Espera. ¿Qué? ¡Casper! ¡Casper! Madre mía, tío. Se ha liado. Se ha liado, amigo. Se ha liado. Parece que el Grand Prix de Canadá fue el punto más bajo de la relación entre Ackerman y Jackson. Después de que las imágenes del altercado se hicieron virales, Aston Martin solo espera que ambos empiecen a pasar página de Grand Prix de Austria. ¿Y así evitar que esta temporada termine igual que la anterior? Vale. Estoy hablando con tus patrocinadores sobre la posibilidad de robar contratos. Aún estás molestos por cómo se enteraron de tu retiro del deporte y no tenemos mucho con lo que jugar. Pero las negociaciones están en marcha. Obviamente la mayoría se centrarán en cuáles serán tus planes de retirarte y si vas a aparecer mucho en el mundo de la F1 en la próxima temporada. Cuando tengas un hueco hacemos una reunión. Dido una mala salida, Kasper Ackerman se encuentra en la cola del grupo con aún varias vueltas por delante. El despliegue del coche de seguridad le concede a Ackerman la gran oportunidad de recuperar unas cuantas posiciones en el Grand Prix, el GP de Austria. Cuidado, ¿eh? Que venimos de correr la F1 real en este circuito. Que dan 10 vueltas, ¿ok? Vamos al lío. Ahí voy a alcanzar el coche de seguridad ahora. Y tenemos que alcanzar y sobrepasar, imagino. Bueno, claro, el objetivo es ahora mismo acercarnos a Nicolás Latifi. Llegar al coche de seguridad antes de que el coche de seguridad se vaya a Boxes. Pues ahí están ya. Ahí llegamos. Irene Jackson solo está retirado, ¿eh? Se ha tenido que retirar a Eden Jackson. Ya estamos detrás de Nicolás Latifi. Así que vamos a estar bastante tranquilos sin Eden Jackson hoy, sin duda. Que Eden le ha perjudicado el karma. Ahora mismo será un poco como Fernando Alonso en aquel momento, ¿no? De... ¿Dónde está el palmer? Palmer se está retirado, Fernando. ¡Ah! ¡Carma! Se va a reanudar ya la carrera. ¡Ahí estamos! ¡Se reanuda la carrera! ¡Bien! ¡Bien espaciado ahí! ¡Vamos a tener el puesto número 19! ¡Oh no, 18, perdón! ¡Vamos a tener más spin! ¡Cuidado! ¡Me hace spin! Al realidad soy yo. ¡Ahí me he lanzado yo! Vale. ¡Vale! ¡Vale por el interior! ¡Bien! ¡Amigos, bien! ¡Vamos ahora a Esteban o con delante! ¡Con su alpin! ¡Vale, amigos, bien! ¡Vale! ¡Vale, tenemos a George Russell con su... ¡Williams! ¡Vamos a le puesto 16! ¡Por el interior! ¡Se! ¡Se! ¡Y ahora por el interior! ¡Let's go! ¡Ya estamos a Mick Schumacher! ¡Con el Haas! ¡Puesto 14! ¡Mick Schumacher! ¡Cuidado! ¡Vamos, Mick! ¡Voy al interior! ¡Voy por el interior! ¡Bien, amigos, bien! ¡Vantamos a Mick Schumacher! ¡Quedan 6 vueltas! ¡Ahora vamos a por Antonio Giovinazzi! ¡El objetivo es puntuar hoy! ¡Recordemos! ¡Bien! ¡Fueltas 0! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a Charles Leclerc delante. No ha sido muy legal, no me tocaba, pero no ha sido muy legal el adelantamiento porque me he puesto cerrado en el paso totalmente. Tenemos a Yuki Tsunoda para Alfa Tauri. Adelantamos a Alfa Tauri, tenemos a Carlos Sen con su Ferrari. Y vamos a Bader también. Adelante. Tira al interior. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Bien, pasamos a Carlos Sen. Ahí tenemos a Dawn Butler delante nuestra. Estamos en zona de puntos. Cumplimos los requisitos mínimos de la carrera de hoy. Metemos a Alfa Romeo. Vamos. Vamos. Vamos a ver un poco. Vamos a ver súper pegados ahora. Ahora es el momento. ahora es el momento de adelantar a Devon Butler bueno se ha chocado con... ¡eh! 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 ¡cuidado! cuidado, ha pasado cositas ahí, ¿eh? vamos a verlo porque la maniobra ha sido un poquito complicada, ¿eh? y vamos a ir los tres, un poco en medio se choca conmigo ahí Devon Butler, pero vamos a verlo repetido Fernando Alonso no sé si se llega a tocar conmigo, ¿eh? no sé si se llega a tocar conmigo, pero hace un trompo Fernando Alonso fuera, madre mía, amigos hay que tener paciencia ahí porque si no no salimos los dos hay que tener paciencia bien, ahora ahora sí, sí aquí sí lo hemos hecho bien hay que Riquiardo está haciendo bastante mal la realidad últimamente, ¿eh? Lando va volando nunca me lo he dicho y Riquiardo va sufriendo, tío vale, pasamos a Riquiardo cuidado que no la pegamos, ¿eh? dejo espacio ahí venga bien y adelantamos también a Riquiardo siguiente parada la Lando Norris muy malamente aquí lo hemos hecho de Maverick de Maverick, pues le he comprado fuera coñas ruedas con freno son la auténtica clave yo también creía que era imposible hacer que la silla no se movera pero ha sido la clave y no veo como se agradece tío de no tener que estar todo el rato moviéndote, ¿sabes? vale, queda una vuelta quedan unas tres vueltas de combustible atención última vuelta repito última vuelta queda una vuelta y Lando Norris está a 2,9 así que se va a acabar la carrera vamos a quedar en la sexta plaza con Cásper Ackermann en Aston Martin nos vemos en el Parc Fernet este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino alegrarse por su victoria en la carrera de hoy la carrera de hoy ha estado llena de altibajos para ti Cásper ¿estás contento con cómo lo has hecho hoy? hoy no ha sido un día fácil no he parado de encontrarme con obstáculos por el camino así que me alegro de haber conseguido algunos puntos el coche de seguridad ha sido una buena oportunidad para dar la vuelta a la tortilla así que sí bastante contento en general hablando del coche de seguridad Devon Butler te ha llamado públicamente afortunado por el resultado que has conseguido hoy ¿crees que la suerte ha tenido algo que ver? creo que Devon a veces tiene problemas para aceptar cualquier resultado que no salga a su favor todos sabemos que los coches de seguridad cambian las carreras por completo y hoy no ha sido ninguna excepción si Devon vuelve a ver la carrera con atención puede que vea que no era la suerte quien conducía mi coche sino yo tu compañero Aiden Jackson se ha visto obligado a retirarse hoy ¿es posible que últimamente esté teniendo una mala racha? sí no tengo muy claro qué problema tenía hoy pero la verdad es que tiene que cambiar por el bien del equipo es necesario que ambos pilotos consigan puntos no solo uno gracias por tu tiempo cuidado cuidado esas palabras hacen daño Brian Cass ¿estás ocupado? pues oye necesito que vengas a la oficina ¿puedes pasarte ahora? ¿por qué? ¿qué pasa? nada nada ya lo hablaremos cuando estés aquí ¿no puedes decírmelo ahora? muchas gracias Casper agradezco el esfuerzo ¿qué pasa? ¿qué sucede? no me dejas así pues hasta aquí amigos el episodio espero que os haya gustado si os ha gustado siempre realmente es el botón de me gusta con estos comentarios o sea que os ha parecido os dejo por aquí un listado de los productos con toda la serie y por aquí un botón para que te suscribas que estamos a puntito ya de ser 11.000 suscriptores ya también por aquí en el canal secundario y me hace mucha ilusión llegar a esas cifras así que amigos nos vemos en el próximo episodio vamos a chavales